Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, recientemente este fue el regalo que le hizo el equipo St. Martin a su piloto estrella al español oriundo de Oviedo Asturias, Fernando Alonso, nada más renovar porque el AMR22 ya se encuentra en su museo, precisamente en la Morgal Asturias, precisamente en Oviedo y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, luego de la renovación el equipo St. Martin no dudó en regalarle el AMR22 de la temporada 2022 y bueno, ya está en el museo personal de Fernando Alonso en Oviedo Asturias y bueno, como sabemos, tanto Fernando Alonso como St. Martin sorprendieron a todos cuando renovaron hasta la temporada 1026 bueno, decisión que cierra pronto, cierra completamente los rumores que colocaban el piloto español oriundo de Asturias en la órbita de otros equipos como Red Bull Racing o Mercedes Benz y bueno, y con un estoy para quedarme estoy para quedarme en comillas, entre comillas, Fernando Alonso daba una tranquilidad absoluta a todos los componentes del conjunto británico y bueno, y es que desde el equipo St. Martin no veían un futuro a corto plazo sin el piloto asturiano guiándoles por el buen camino y bueno, se ha dicho y escrito sobre mí mucho la Fórmula 1 en los últimos meses pero estoy encantado de anunciar que estoy aquí para quedarme con Aston Martin en un acuerdo plurianual dije a principios de año que primero decidiría si quería seguir compitiendo y luego sentarme con el equipo desde el momento en que me uní al equipo en 2023 me sentí como en casa en poco más de 15 meses ya hemos logrado mucho juntos con algunos podios y batallas memorables eso explicaba el mismísimo Alonso a través de un comunicado y bueno estoy muy agradecido por la confianza que Lorenz, Martin y Mike han depositado en mí y con Lance estoy emocionado de ver que podemos lograr juntos esto es solo el comienzo de este proyecto y estoy orgulloso de ser parte de él estoy en mi mejor momento físico y todavía tengo hambre lo daré todo mientras continuamos nuestro camino para convertirnos en un equipo ganador del campeonato mundial eso es lo que añadí y bueno bueno y acá podemos ver precisamente algunas fotos de algunas fotos por ejemplo aquí hay una foto de todos los cascos que ha usado Alonso en su etapa en Aston Martin y bueno esta emoción se corrobora con un bonito detalle del equipo Aston Martin a su piloto estrella y bueno son muchos los fanáticos a Fernando Alonso que visitan día a día su museo oficial en Oviedo y bueno ahora aunque por un tiempo limitado estará el AMR22 un coche que usó durante la pretemporada del curso anterior y que le sirvió para hacerse con sensaciones y bueno estamos emocionados de anunciar que el Aston Martin AMR22 se ha unido de forma temporal al museo de Fernando Alonso muchísimas gracias a nuestros amigos de Aston Martin por permitirnos disfrutar de esta belleza en nuestro museo eso dicta una publicación en la cuenta oficial del museo personal de Fernando Alonso y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao